Vamos a saber, vamos, 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 qué rostros están enamorados, quiénes se nos casan, qué pasa con, por ejemplo, supimos que Maite ya confirmó su romance con Diego Boneta, tú sabes eso, cuéntanos todo. Pero está confirmado como entre comillas nomás. Pero el papá, el papá dijo que... El papá dijo que lo tienen que tener para presentar, que es lo más importante. Sí, pero que esto iba como... Que ya vienen en camino. Y que esto iba como avión, que le gustaba, porque además la misma relación. Estaba muy feliz, dijo ella, y él también dijo que estaba muy feliz. Pero yo no sé si creen mucho en esa relación. Yo particularmente no le creo mucho en esa relación. Quiero que Alejandro me dé la... Yo no le creo mucho en esa relación. ¿Cuál es la fecha de...? A mí me hace ruido esa relación. Mira, Maite es del 25 de enero del 89. ¿Ya? Alex, bueno, es que después te voy a preguntar por Alex. No, Alex, si no lo digo. Diego es 29 de noviembre del 90. 29 de noviembre. Sí, del 90. A ver, por lo general el número 25 está en un proceso de expansión. De ir más allá de lo que ya fue. De cerrar un ciclo y empezar un ciclo nuevo. O sea, la Maite se está partiendo. De iniciar un nuevo proceso hacia algo que en definitiva es como crear, de reinventarse. Porque esto es un periodo de reinvención, pero de cerrar un ciclo de algo que yo aspiré a que fuera, pero que no llegó a ser lo que se pensó que debería ser. ¿Pero profesionalmente, personalmente? No, 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 en toda su vida. Ah, completo. Y que ahora me reinvento ante todo lo que estoy viviendo. Sin embargo, si lo miramos desde el punto de vista de la emoción, hoy día está en un periodo de una fuerza diferente, de estar en una disposición distinta. De dejarse cautivar, de dejarse como querer, de dejarse como regalonear. Más que estar ella haciendo todo porque algo resulte. ¿Ah, que crees que no siempre fue así? No, yo creo que... Él la está durmando y ella está dejándose ahí... Dejándose querer, dejándose animar, dejándose que esto ocurra. O sea, los viajes... Exacto. Él invita, parece. En el caso de él, él está en un periodo de grandes decisiones. Es una persona más bien solitaria, una persona que es como liberado de bulla, como que no le gusta mucho de protagonizar mucha situación. Es bien prioritaria en general. Es muy reservado, de mucha internalización, ¿ya? Es una persona muy intuitiva, una persona que busca mucho vivir algo como que estuviese solo. Por lo tanto, calza muy bien con ella porque precisamente ya está en el periodo en que quiere estar en este apapacho, ¿ya? Y por lo tanto, es probable... Dígame la verdad, dígame la verdad. Es probable que si esto avanza en virtud de lo que debe avanzar, va a haber un compromiso. Ah, eso te va a decir... Eso te va a decir, porque tú dices que no te tinta mucho, pero resulta que la Carola, la mamá de la Maite, ya lo conoce. Sí, están en Cancún, de hecho. El papá dice que espera conocer lo que viene para acá. O sea, ¿se ve esto como formalizado? Si hay una formalización en algún minuto, porque los números de él, a él tienden más a la búsqueda de una formalización. Ella, en este proceso, viene de lo que no logró formalizarse. Te digo de dónde viene, acá en Redo, voy a enredar. ¡No, pero ¿por qué, Eva? Porque necesito saber cosas. 29 de noviembre. Él es de 19 de diciembre del 88. En el caso de él... ¿Qué falló acá? Ah, lo que yo dije cuando iban a estar juntos. El bigote. Un tercero, una tercera. ¿Es él? No, él... Ah, una tercera. Sí. Ah, la culpa del niño, maravilla, entonces. Aquí hubo una intervención. Yo dije que... Yo que le tení toda la fe. Cuando esto pasó, o sea, yo dije que él iba a hablar, no ella. Porque se rumoreaba de él. Yo dije, él va a hablar... Fue el primero en una cara. Exacto, en tal fecha, él va a decir esto, esto. La tendencia de la búsqueda de él era encontrar algo que le armonizara, que le generara un estado de armonización en un proceso caótico que le está viendo profesionalmente. Y esto era como algo que le venía a alumbrar la vida, ¿ya? Estaba la posibilidad de que eso generara en ellos una situación de incluso de poder gestar algo interesante. Una nueva relación, una relación más estable y todo. Pero los números en sí, en ese tiempo, hablaban de que algo tercero iba a definir la relación. Un tercero, por el lado de él o por el lado de ella. Pero esa relación iba a depender mucho de lo que iba a entrometerse para definir esto. Pero la relación de ellos dos, porque, claro, no están juntos, pero que no se hablen nunca más. No, esto es amistad. Hoy día esto ya no es más que una amistad. En febrero se rumorea, ya está, espérame, pero que estuvieron juntos. Pero como una amistad. Pero como, si no voy a mentir, pues yo no vengo a mentir acá, por favor. Pero si en febrero, ¿en qué fecha de febrero? Como la misma fecha que anduvo conociendo a Diego. Porque yo estaba cuando ellos dos estaban en viña. A ver, ¿cuánto? Y se hacían ojitos. Y un poquito antes, tú, una vez. Se hacían ojitos. Sí, se me contaron a mí. Sí, pero el ciclo de este número hoy día es amistad. Ah, pero pueden ser amigos, efectivamente. A la friendzone. No, esto puede mantenerse a la friendzone. Una amistad que tenga un buen manejo porque la experiencia a ambos le ayudó a crecer y a madurar. Porque este es un periodo de maduración nada más. Pero ahora olvidemos que ellos son amigos y donde hubo fuego ceniza quedan. Se sabe. ¿Cuál de los dos es un mejor prospecto para ellos? Porque él está dispuesto a un compromiso en virtud de la prudencia que... Diego, porque está en contra de la mujer con compromiso. Va a triunfar en Hollywood ahora aproximadamente. Esto es, a ver, esto es como estar con alguien que, para que esté con ella, aquí necesita recorrer mucho más. Hay que recorrer más. Más todavía. Esto ya tiene que ver. Recorrer más, recorrer más. Es por todo lo que me dice Marta. Voy a recorrer más. ¿Qué significa? No, lo que pasa es que... ¿Me puede recorrer más? A ver. No le quieran más recorrido ya. Y no se le da tarde. Tienen experiencias de lograr algo más estable primero en sí mismo. Mira, 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 mira. Esa fue la foto de la polémica porque mira, Diego tiene la manito en la rodilla de Maite. Tiene la manito en la rodilla. ¿Y está la suegra o está la cuñada ahí más encima? Y está la hermana, o sea, la hermana de ella, de él. De ella. Lindo la hermana de Maite. Ahora, si uno mira ese gesto... La hermana de Maite. Qué educado Luis Miguel, la rodilla nomás. Es un caballero. Muy educado. Ese gesto de la manito en la rodilla. Tiene que ver con la conexión del sentido de una pertenencia mutua. Te tengo acá. O sea, nos pertenecemos, pero con una situación de mutualidad. O sea, de que ambos estamos... Porque ella no pone resistencia. No, nada. No, no, deja que eso ocurra. O sea, ella aprendió en su relación anterior a dejarse querer a que la regaló Nen y él la regaló Nen y la quiere. Nadie sabe para quién trabaja. Tiene un compromiso con ella. O sea, esto podría terminar el once esclavo. Podríamos decir que esto debería, más o menos, como si todo está en una energía que es esto, porque él está descendiendo de algo. Él viene bajando hacia la planicie. Ella está en la planicie esperando. Pero él viene bajando en la planicie. ¿En qué área? De que probablemente tuvo una relación... No quiero dejarlo claro. Tuve una relación en donde le generó un aislamiento. O sea, él vivió en la relación anterior que lo dejó aislado, que lo dejó de retiro. Sí, de hecho en México lo que se comienza es que la relación que tuvo anterior era de muy poca gente alrededor. Que era como solo la relación y era real. Y eso se retiró. Y de eso él se retira. Toma de eso. Vuelve a socializar. Se aleja. Y ahora, como aquí viene un compromiso de trabajo también, porque él va a tener un compromiso de trabajo muy importante dentro de poco. Sí, en Hollywood. En Estados Unidos. Exacto. De aquí a julio, porque este julio, él empieza un trabajo muy arduo, ¿ya? Hasta noviembre. ¿Cómo lo van a hacer ahí? Entonces, dentro de eso, él siempre va a tener el espacio para. O sea, lo que ha hecho últimamente, han viajado a Colombia, a Cancún. Sí, han tenido el espacio para. Se incorpora en relación a esto. Y lo de ella, este número siempre habla de que lo de ella va a estar afuera. O sea, no es aquí en Chile. Siempre va a estar con alguien que sea de afuera o que viva afuera. Con Alexis ya fue un montón, ahora con Diego también. Pero es Diego el hombre final. ¿Cuántas millas tiene acumuladas? Fuente, qué fuerte. Esas millas acumuladas, Dios mío. La sincronización que ellos tienen, ya, está precisamente en que él ya está más establecido. Él está mucho más, digamos, como en un proceso, en donde lo que quiere es algo más serio, más resuelto. Es una modulación distinta a la que tenía Alexis en ese momento. Muy, muy difíciles. Y eso mismo hace que ella, ante esto, se sienta contenida, se sienta sostenida. Pero ella está buscando eso, quizá. Y se sienta incorporada. ¿Viste? Ahora te lo creo, ¿no? No sé. Mira, pero ahora, lo de ella no es... A mí me cuesta que es la maíz, la verdad. Lo de ella no es una búsqueda, sino que es un querer. Ella quiere estar en este estado. Ya.